Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo, con los mejores resultados así de rapidito. Es un canal donde tenemos las mejores recetas de mascarilla con recetas únicas y exclusivas para ti, para que tengas una piel hermosa y linda como la mía a partir de los años. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo hacer esta mascarilla para no tener arrugas ni flacidez en tu cara y en tu cuello. Vámonos. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta hermosa mascarilla. Aquí tenemos un huevo enterito que lo vamos a usar con cáscara y todo. Dos cucharadas de yogur, cualquier yogur que tengas en la casa. No importa que sea plen o que sea de fruta. Cualquier yogur, dos cucharadas grandes. Tres cucharadas de harina blanca que puede ser harina de arroz o harina de trigo. Puedes usar maicena, pero yo nunca uso maicena para mi receta. Una cucharada grande de aguacate. Este aguacate está ya un poquitico pasadito, pero no importa. Vamos a necesitar una banana con cáscara y todo. Y una cucharada pequeña de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva. Tú puedes usar cualquier aceite. Lo primero que vamos a hacer es poner en la licuadora el huevo con la banana que la vamos a picar, que necesitamos las cáscaras y el aguacate. Vamos a poner el huevo en la licuadora. Aquí lo tenemos. Vamos a poner la cucharada grande de aguacate. Y vamos a poner la banana cortadita. Como ustedes ven, así van a cortar la banana con cáscara. Así que ahora vamos a licuar la banana con la cucharada grande de aguacate y el huevo enterito con cáscara. Teniendo todos estos ingredientes en la licuadora, vamos a licuarlo. Y después que lo licuamos bien, el huevo enterito con cáscara, la banana cortadita con la cáscara y la cucharada grande de aguacate, vamos a ponerlo en un bol. Siempre les repito los ingredientes para que tomen nota. Y aquí vamos a poner los ingredientes que licuamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la harina. Tres cucharadas de harina. Una cucharadita de aceite, cualquier aceite que tengas en la casa. Yo no uso el aceite de coco para la cara, pero ustedes pueden usarlo si quieren. Y vamos a poner las dos cucharadas de yogur. Y ahora vamos a mover todos los ingredientes. Recuerda no alterar la cantidad ni los ingredientes para que tengan los beneficios que yo quiero que ustedes tengan. Si alteran un ingrediente, la receta ya no va a ser la misma. Así que vamos a mover bien. Recuerden, y les repito otra vez. En la licuadora, licuamos un huevo enterito con cáscara y todo. Ligamos una cucharada grande de aguacate. Y también licuamos una banana cortadita con cáscara y todo. Aquí le pusimos dos cucharadas grandes de yogur, tres cucharadas grandes de harina blanca, puede ser harina de trigo, harina de arroz y una cucharita pequeña de aceite. Yo le puse aceite de oliva, le pueden poner cualquier aceite que tengan en la casa. Ustedes se preguntarán por qué repito los ingredientes, porque quiero que ustedes la hagan perfecta. Así que vámonos por allá que les voy a enseñar cómo la vamos a usar. Recuerda, es para todo tipo de piel. Y para mujeres, caballero y jovencitas y jovencito. Vámonos. Y aquí ya estamos con nuestra hermosa mascarilla para poner esa piel rejuvenecida y firme. Una piel firme siempre nos va a ver lucir más bonita, más bella y más joven. Y eso es lo que nosotros queremos. Así que me voy a quitar el maquillaje y ya regreso con ustedes. Y ahora, después de quitarme el maquillaje y lavar mi carita, lo que vamos a hacer es que con movimientos circulares vamos a ir poniendo nuestra mascarilla. Como ustedes ven, yo voy masajeando mientras que me pongo mi mascarilla. Y la vamos a llevar al cuello y al escote. Si tú la quieres llevar a todo el cuerpo, también lo puedes hacer. Y vas pasando así las manos, movimientos circulares. Esta mascarilla lo tiene todo. Todo lo que tú necesitas para tener una piel rejuvenecida y una piel hermosísima. Recuerda que yo soy una influencer. Que todo lo que yo le enseño a ustedes, yo me lo pongo enfrente de ustedes. Que toda la ropa que yo le enseño, que ustedes me ven como yo me visto, ustedes saben que yo sí me pongo todas las cosas. Y yo sí le enseño mi piel, de la cara y del cuerpo, para que ustedes vean los resultados de mis mascarillas y mis cuidados de belleza. Aquí lo vamos a ir masajeando. Y ahora vamos a poner otra capita y vamos a subirla a la frente. Vamos a ponerla con cuidado en nuestros párpados. Como ustedes ven, miren como está la piel de mi cuello. Una piel bonita, una piel firme. Aquí no hay flacidez, aquí no hay papada. Porque cuando hay papada, la persona de frente ya se le ve esto colgando. Yo no tengo ni papada, ni tengo arrugas en mi cuello, ni venas, ni nada. Gracias a Dios por los cuidados que yo me doy. Porque si no me cuidara correctamente, claro que ya tuviera una piel muy maltratada. Pero de eso se trata. Y ahora voy a poner otro poquitito más. La que te quede, la puedes guardar dos días más. No más de dos días porque tiene huevo y otros ingredientes que más de dos días no se puede guardar. Pero la puedes compartir con una familiar, la puedes ayudar a una amiga que tú le veas que es una vecina. O simplemente ponértela en todo el cuerpo porque es una mascarilla muy buena y yo quiero que ustedes la aprovechen. Te puedes poner tres o cuatro capas. Ahora esta mascarilla, después de masajearla, la vamos a dejar 20 minutos. En 20 minutos podrás tener los resultados porque tú te vas a sentir que esta mascarilla te trabajó. Y la puedes hacer cuantas veces tú quieras. Es una mascarilla muy buena y a mí me encanta. Recuerden que todas las recetas mías de belleza son únicas y exclusivas. Cada vez que yo le pongo a ustedes una mascarilla es una receta mía. No es una receta que oí por allá, que cogí por acá, que no. No, es una receta totalmente mía. Con mis recetas. Por eso siempre les digo que son recetas únicas y exclusivas. Ustedes inmediatamente se van a sentir la piel diferente. Y ahora la voy a dejar 20 minutos. Después de 20 minutos me voy a bañar y me voy a enjuagar con agua tibia y después bien fría para cerrar los poros. En caso que quieras ponerte esta mascarilla en todo el cuerpo, recuerda que es todo circularmente. Te la puedes poner en los senos, en la barriguita, muy buena también. Y masajear circularmente y a dejarla 20 minutos. Si te sientes como un frío, eso es normal. Esta mascarilla tiene todo. Para limpiar, para esfoliar, para rejuvenecer, para hidratar, para todo. Para la firmeza. Y siempre recuerda que te pongas una mascarilla, relajar los músculos, no hacer movimientos bruscos, para que la mascarilla trabaje correctamente y simplemente te pongas hermosa o hermoso. Porque es una mascarilla de la EGI para ti, para que veas la diferencia. Ya sabes que aquí sale todo lo mejor y de buena calidad y muy bajo costo. Así que nos vemos en un ratito. Y aquí estamos de regreso, ojalá te haya gustado esta receta, que hayas disfrutado este video, para que puedas hacer esta receta y te veas más linda o más lindo, porque también son para caballero cada día. Recuerda que las mascarillas son el alimento de nuestra piel, que nunca se te olvide eso, que puedes hacerte una mascarilla todos los días y vas a ver el resultado. Y si la haces de la EGI, ya vas a ver que te van a preguntar, seguro, seguro te van a preguntar qué te estás haciendo, qué te hiciste, porque es que se van a dar cuenta inmediatamente que te vean el cambio que vas a tener en tu piel. Recuerda que todas las mascarillas de la cara, te las puedes poner en el cuerpo también, masajeando circularmente. Recuerda que ya está aquí, detrás de la puerta, está el verano, así que vamos a empezar a cuidarnos para disfrutar esa playa, ese parque, esa piscina, con nuestro traje de baño y que se nos vea una piel súper hermosa. Así que te mando un besito, gracias por ver mi video y te digo suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video de colección de belleza de la EGI. Y hablando de colección, quiero decirte que la colección más linda que podemos hacer es de memorias, colección de memorias en nuestra vida. Pero trata que tus memorias sean memorias agradables, memorias lindas, memorias de amor, memorias de tantas cosas hermosas que pasamos en esta vida. Recuerda que nada más lindo que vivir en paz, en armonía y tu propia vida. Algunas veces tenemos que tomar la decisión de totalmente ignorar a las cosas negativas, porque esta vida es muy linda y muy hermosa para perder tiempo. Y si tenemos una meta, vamos a ir derechito para allá y no vamos a perder el tiempo por aquí y por allá. Así que ya sabes, atender tu propia vida, a vivir, a disfrutar y ya ustedes saben, tienen una cita con la EGI en el próximo video. Sígueme en YouTube, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y también te invito a ver los corticos que todos los días le estoy poniendo muchas cosas bonitas. Dentro de poco vamos a tener un cambio radical en el canal donde todo va a ser una sorpresa y voy a tener más tiempo, 24, 7, si Dios quiere, para estar entonces solamente en mi canal. Te voy a traer lo mejor de lo mejor. Muchos besitos, cuídense mucho y gracias por tanto cariño, tantas cosas lindas que me escriben. Besitos.